Quedamos de nunca volver a hablar Sé que no debo molestarte Tal vez parece que estoy bien Pero no es cierto Me tomo un trago con mi soledad Con el segundo voy a alucinarte Con el tercero sé que voy a emborracharme otra vez Me prometí olvidarte y no lo pude hacer Otra vez Las ganas de llamarte me van a romper Por eso háblame que sin tus besos No hay tequila que pueda olvidarme de ti Cada trago me acuerda de ti Por eso háblame que sin tus besos No hay tequila que pueda olvidarme de ti De mi forma te quiero decir Te quiero Llegan a mi mente de repente tus recuerdos Se siente bien gacho andar borracho y sin tus besos Salen más baratos superarte y yo no puedo Quiero que regreses pa' curarme el sufrimiento Solo tú me haces ver la luna llena Solo tú haces esta vida buena Solo tú puedes curarme esta pena Solo tú liberar esta condena Solo tú eso no lo va a hacer nadie Solo tú como tú no quise a nadie Solo tú puedes curarme esta pena Solo tú Solo, solo, solo tú Por eso háblame que sin tus besos No hay tequila que pueda olvidarme de ti Cada trago me acuerda de ti Por eso háblame que sin tus besos No hay tequila que me haga olvidarme de ti De mil formas te quiero decir Ay, te quiero Ay, te quiero De mil formas te quiero decir Te quiero